La Iglesia de Jesucristo Nosotros leemos del Libro de los Números, estamos en el capítulo 21 del 4b al 9 En el camino por el desierto el pueblo perdió la paciencia y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés ¿Por qué nos hicieron salir de Egipto para hacernos morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua y ya estamos hartos de esta comida miserable Entonces el Señor envió contra el pueblo unas serpientes abrazadoras Mordieron a la gente y así murieron muchos israelitas El pueblo acudió a Moisés y le dijo Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti Intercede delante del Señor para que aleje de nosotros estas serpientes Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo Fabrica una serpiente abrazadora y colócala sobre el mástil Todo el que haya sido mordido al mirarla quedará sanado Y así continúa entonces la palabra del Señor Hay elementos muy importantes aquí que tenemos que tener en consideración Al celebrar siempre la cruz significó el suplicio Significó el dolor Significó sobre todo como dice la palabra del Señor Cargar la cruz y seguir al Señor Quiere decir que significa la muerte queridos hermanos Aquí el pueblo lo único que sabe hacer es ponerse en contra Queremos continuar en la esclavitud Queremos seguir de la misma manera Pero que no sigamos con el mismo esquema Hay que morir a mucha corrupción Hay que morir a muchos prevendarismos Hay que morir a muchas cosas injustas En la vida de nuestra nación y de nuestras familias Pero ahí aparece alguien Ante esta muerte que nosotros producimos No hay educación No hay entonces un bienestar económico No hay vivienda, no hay tierra Hay situaciones difíciles Para tantas familias queridos hermanos Haber entonces ahí está Fabrica esa serpiente Póngale en el mástil En esa cruz Desde la vida de Dios Queridos hermanos Ciertamente que no vamos a poder llegar a lo esencial y lo fundamental Le damos esta gracia especialmente hoy a nuestro Dios Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén